Bienvenidos al Principado de Asturias, bienvenidos a Oviedo, donde mañana vamos a dar paso a la ya conocida velada, denominada la noche de las tres coronas. Por primera vez en la historia del boxeo asturiano se van a dar cita en la misma cartelera tres campeonatos de España y además en el undercard de la velada vamos a tener otros tres combates profesionales. Sin más dilación y sin más preámbulo vamos a ir rápidamente con el pesaje de todos los protagonistas de esos seis combates profesionales previstos para mañana desde las 21 horas con apertura de puertas del Palacio de los Deportes a las 20.30. Vamos con uno de los combates profesionales al margen de los campeonatos que van a protagonizar combate internacional Jesús, perdón, José Núñez y Alberto Tapia los tenemos aquí preparados. Turno en primer lugar para el hombre que llega desde Venezuela, José Núñez, el aplauso para él. Y recibimos con un fuerte aplauso a Alberto Tapia. ¡Aplausos! 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 Gracias.